Bueno, pues nos decían, esta es parte del equipo que cuentan para lo que es la deshidratadora. Si los puede explicar más o menos, o a usted también. Estos son los hornos solares, son híbridos, son con puente solar y eléctrico también. Estos son los paneles solares que por dentro el horno tiene un adjetivo que guarda todo el calor durante el día, para que pueda trabajar durante la noche sin necesidad de ser conectado a la luz. Cada horno tiene la capacidad de 22 charolas para deshidratar, obviamente. Yo, nosotros pensamos que ya la fruta deshidratada debe de ser más o menos un kilo por horno se ha deshidratado. Tenemos tres hornos para comenzar la producción y este, pues bueno, este es parte de nuestro proyecto en el que estamos trabajando. ¿Algo que quiere decir? Digamos, por cuatro kilos puede sacar diarios de ya la pulpa ya deshidratada. Dependiendo prácticamente ahora sí que al tiempo que el señor nos presta, porque ya ve que el consejo no tiene un tiempo, no está muy, muy fuerte. ¿Y eso genera que el horno pueda trabajar a más capacidad o dependiendo ahora sí que del tiempo, no? De hecho, nosotros al sacar fruta de calidad tenemos que ponerle el control de temperatura en el rango más bajo. Eso va a ocasionar que se lleve más tiempo. El tiempo es de 12 a 18 horas para que la fruta no se vaya a quemar, tampoco se vaya a resecar y guarde bien sus propiedades, que es el fin que buscamos con las frutas hidratadas, que guarde todas sus propiedades y no se pierda. Ahora, estos tres hornos es el comienzo, pero como puedes ver y te dijimos ese rato, que vamos a tener una capacidad de tres toneladas por mes, pero obviamente necesitamos más hornos, estos son los primeros. Y como vieron el área donde van a estar, tenemos capacidad para más hornos, estos son los primeros. Esto es parte del material. También nos faltan las mesas, los portadores que ya están, solamente que obviamente no está terminada la construcción, no se pueden traer todavía para acá, pero pues igual todo lleva un proceso, ante todo la selección de las frutas, el pelado, el regalado, todo obviamente bien preparado y pues con calidad de higiene de todos los compañeros. ¿Más o menos en qué tiempo consideran que ya pudiera inaugurar o sacar la primera producción, más o menos? Pues esto va dependiendo de la demanda que vayamos a tener en los mercados que se está gestionando, porque todavía en concreto no lo tenemos, o más bien no lo hemos promocionado en toda su capacidad porque estamos en el proceso de construcción e instalación del equipo. Como te decía la compañera, tenemos más equipos que no lo tenemos aquí por falta de bodega. Pero pues yo creo que en dos meses que ya tengamos la instalación concluida, pues nos vamos a dar a la tarea de visitar a los que se han interesado por este tipo de productos, sobre todo en la zona del norte que es donde se escasean las frutas, que aquí en la región somos ricos en ellas, es a donde vamos a abrir el mercado. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Alguna que quiera decir algo? ¿Alguna de las compañeras? ¿Qué le parece este proyecto? Pues muy bien. ¿Dónde da su nombre a esta carrera? Sí, yo soy Teresa García Jota, yo pertenezco aquí al grupo de la decidadadora. Pues la verdad que estamos muy contentos y le agradecemos al señor Garay por habernos apoyado en este proyecto y estamos muy agradecidos. ¿Alguien más? ¿Usted quiere dar su nombre? Bueno, también que le damos muchas gracias al filiado Garay por el proyecto que nos ha bajado, que nos ha permitido y nos va a permitir tener un trabajo y poder tener un empleo para alguien más. Eso sería bueno. ¿Nos puede dar su nombre? Sí, Lluvienes, Lluvienes. ¿De Carrillo o de Cozoló? No, de Cozoló. Ok. Sí. A ver, ¿usted señora? Yo soy Margarita Ángeles Perón y así como dicen mis compañeras, estamos muy agradecidas por el apoyo que el licenciado nos dio, porque ya ven que lo que aquí falta es fuente de trabajo, ¿no? Y esto va a ser una fuente de trabajo para nosotras y para otras personas que se van a unir a este trabajo y primeramente pues gracias al licenciado y a Dios. Ya me dio su nombre, ¿verdad? Ya. ¿Usted? Mi nombre es Adela Zamorio Montalvo y pues también pertenezco a lo que es este grupo. Pues más que nada estamos, como dicen mis compañeras, muy agradecidas con la organización porque son ahora sí fuentes de trabajo que en realidad hacen mucha falta en lo que es la cuenca. pues ahora sí al tener empleos nosotros igual irán a tener otras personas más también que se pueden ir incorporando en esto. Y pues más que nada muy contentos porque ahora sí esto es una realidad que hay veces no toda la gente cree en esto, ¿no? Pero pues gracias a Dios nuestro proyecto se está haciendo realidad. ¿Qué tiempo tiene que solicitaron el apoyo para este proyecto? Pues ahora sí esto más o menos empezó a andar desde lo que fue febrero. Ya tiene como año y medio. ¿A año y medio? Ajá, sí, más o menos ya lo que fue, lo que demoró que bajaron nuestro proyecto para poder hacer la construcción como usted ya vio, porque todo lo hemos hecho nosotros mismos a base de esfuerzos. Ahora sí que nosotros hemos ido hasta los albañiles, hemos ido a la mano de, ahora sí, nosotros trabajamos todas en la obra, la obra, el compañero también, todos los integrantes, ahora sí. Integrantes hemos trabajado y hemos puesto un granito de arena y estamos muy orgullosos por eso, porque la verdad nosotros no hemos, hemos, la verdad este, hecho, echándole muchas ganas. Bueno, pues aquí viene un hombre también, ¿nos puedes decir tu hombre? Yo he dicho la buena hermida para servirles, yo también soy integrante de este grupo de, del proyecto para la deshidratadora de frutas, estamos muy contentos con el apoyo que estamos recibiendo por parte del licenciado Gómez Garay, así como de las dependencias del gobierno que también han intervenido para hacer realidad este proyecto, que pues ya estamos bastante avanzados, el 75% ya estamos al final de la metacasa. ¿Me puedes repetir tu nombre? Dionisio Gamboa Armido. ¿De Gonzalo, o de Carlos Acarillo? De Gonzalo. Ok. Bueno, aquí nos encontramos con otra de las integrantes, ¿nos puede decir su nombre? Yo estoy proyectando, ¿no? Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.